¡Hola chicos! Bueno, ya hace un año justamente hoy, día 12 de abril, que creamos el canal. Entonces, pues aquí os voy a presentar un pupurrí, ¿vale? De los vídeos así que entiendo yo que son más representativos. Aquí en un principio, pues os voy a poner el primer vídeo de todos los que se hicieron, ¿vale? Y nada, a ver qué os parece. Hola chicas y chicos de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí Josete58 presentando su nuevo canal de Bloom Tower Defense 5 Deluxe. Un canal en el que nos lo vamos a pasar muy bien, jugando a los monos y matando todos los globos que podamos. A ver, voy a empezar el juego desde cero, sin tener nada. Lo primero que nos aparece aquí es un cofre del que hay que recuperar el dinero que hay. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer va a ser jugar un juego nuevo, ¿vale? Pero vamos a elegir una pantalla que tenga agua. ¿Por qué? Bueno, perdona, primero vamos a ver, lo vamos a jugar en modo easy, en el modo fácil, ¿vale? ¿Por qué? Porque los monos nos van a costar menos dinero, ¿vale? Y vamos a poder pasar y tener las habilidades más rápido. Lo primero que vamos a hacer va a ser coger el único mono que tenemos, el mono lanzadardos. Y lo vamos a poner aquí y vamos a empezar a jugar. A ver, os decía que vamos a coger una pantalla que tenga agua. ¿Por qué? Porque una de las armas que tenemos es un bucanero, ¿vale? Y entonces, el bucanero ese para ponerlo necesitamos agua. Bueno, aquí lanzamos, obtenemos una nueva arma que se llama lanzadardos, ¿vale? Vamos a ir cogiendo todas las nuevas armas y todos los nuevos monos que nos aparezcan, porque con el mero hecho de que estén en pantalla simplemente vamos a ir subiendo en cada una de las habilidades que tienen. Bien. Entonces, ahora mismo vamos a coger esta primera habilidad, que lo que va a hacer va a ser que el rango que tiene el mono, el rango de alcance, lo va a ampliar. ¿Veis? La zona negra nos está indicando cuál es el rango de alcance del mono. Entonces, antes no podía disparar a estos globos, pero ahora ya sí puede. Vamos a jugar a este juego, ¿vale? De forma que vayamos aprendiendo y nos lo pasemos bien. A mí este juego, bueno, pues es un juego que me gusta mucho, me lo paso muy bien jugando a él. Bueno, llevo además mucho tiempo y muchos años. Este es el número 5, es el quinto de una serie de ellos que ha habido, que empezaron en el número 1. Yo creo que tienen algo más de 10 años. Este yo lo tengo y estoy jugando con él en el PC, yo creo que es desde el año 2012. Pero mucho antes ya estaba gratis en el ordenador, ¿vale? Se podía jugar en minijuegos y en otra serie de plataformas, de páginas web. El juego está producido y fabricado por Ninja Kiwi. Esta versión está disponible tanto para PC como para Android. Yo creo de todas formas que para PC ya han dejado de venderlo. No sé si será porque tienen planeado hacer el número 6 de la saga. Porque yo el otro día intenté buscarlo y solo me encontraba algún archivo de juego que estaba craqueado. Yo en su día el juego lo compré. No tenía un precio excesivamente caro. Y yo sé que la versión que hay para Android cuesta no mucho. Me parece que también lo tienen para iPhone. Y bueno, pues la versión que hay para plataforma Android y la versión que está para PC cambian un poquito. Igual que la versión esta de PC cambia un poquito con respecto al juego que había, que era jugable en la página web. ¿Por qué? Bueno, pues en la página web había una serie de armas que no existían, a que existen. Como por ejemplo esta que va a ser el Blum Chipper y también el Mono Ingeniero. No existía. Bueno, vamos a intentar en este primer vídeo de hoy. Aparte de pasárnoslo muy bien jugando a los monos. Vamos a intentar conseguir todos los monos, todas las armas y todas las mejoras que haya para cada uno de los monos. Pero las mejoras no globales, sino las mejoras de cada uno de los monos. Por ejemplo aquí vemos que esta nos va a permitir que el mono en vez de tirar un dardo, tire dos. Bueno, pues esas son las mejoras que yo me estoy refiriendo. Vamos a poner también aquí, tenemos un cañón. Bueno, el juego consiste en matar una serie de globos que nos van saliendo de distintos colores. El primer color que sale es el rojo, luego salen azules, un globo azul una vez que lo matemos dentro tiene un globo rojo, luego sale el globo verde, el verde dentro tiene un globo azul que a su vez tiene uno rojo, y así sucesivamente. Nos han salido unos globos antes con forma de corazón, esos globos son unos globos especiales que se regeneran. Es decir, si disparamos un globo de esos, que por ejemplo es de color verde, de dentro sale el azul. Si en un tiempo determinado ese azul no lo matamos, se vuelve a regenerar y se vuelve a hacer verde. Por ejemplo aquí nos está indicando que van a empezar a salir globos que dentro tienen otros globos. Bueno, que se desdoblan. Es decir, un globo negro dentro tiene dos globos naranjas. Cada uno de esos globos naranjas a su vez tiene un globo amarillo, el globo amarillo dentro tiene un globo verde, el verde tiene uno azul, el azul tiene uno rojo. Bueno chicos, y aquí os voy a presentar el primer vídeo que tengo de comenzar a jugar al Battles, ¿vale? Para que veáis, bueno, que yo empecé desde cero, no tenía ni idea. Y os voy a enseñar un poquito cómo avancé en el juego. Hola, ¿qué tal amigo de los monos en español? Aquí Minicom96 de nuevo con vosotros. Bueno, me he descargado el BTD Battles y voy a empezar desde el principio con él. Aquí me veis, bueno, pues en el pequeño tutorial este que tienen, ¿vale? Viendo a ver de qué va este juego, porque la verdad que no tengo ni idea, ¿vale? Entonces, bueno, pues voy a echar unas partidillas a ver si me mola. Bueno, parece que es parecido al otro, lo único, bueno, que según dice hay que luchar contra un oponente. Se le pueden mandar globos que se van abriendo, parece que indica con la ronda. Y me imagino que tirará del dinero que se tenga en ese momento. Bueno, ya os digo, como siempre, este va a ser también un tutorial, ¿vale? Donde, bueno, pues me vais a ver ir aprendiendo poco a poco, pues a la vez que vosotros. Es decir, si alguien quiere apuntarse a jugar a este juego y no tiene ni idea, como no la tengo yo, bueno, pues podemos aprender los dos juntos. Entonces, parece que es eso, que te toca luchar contra otro oponente y a ver cuál de los dos gana. Se le pueden mandar, se van desbloqueando. Y bueno, aquí nos va diciendo, pues, cómo vamos pudiendo poner cosas, cómo las vamos pudiendo subir de nivel. Bueno, aquí a este, pues, parece que ahora estamos en modo tutorial o en modo de prueba, jugando con la máquina. Bueno, voy a echar una partidilla. Enlazado el mode, a ver de qué va. Cogemos esto, parece que aquí se pueden escoger tres y luego uno que se ha desconectado. Bueno, parece que se pueden coger tres y luego uno que es un random, el que nos da la máquina. Bueno, aquí tenemos una pantallita. No sé por dónde va el camino. Bueno, la verdad que, pues, para qué os voy a engañar. He jugado ya estas primeras dos partidas para ver de qué iba y ahora estoy haciendo el montaje a doble de velocidad. Bueno, le manda unos cuantos a mi oponente, unos cuantos globos para probar. Parece que le he quitado siete de vida. Ahora, yo tengo 149, empecé con 150 y bueno, ahí va subiendo el dinero. Voy actualizando el ninja este que he puesto. Hombre, hay que estar preparados como siempre, pues, para poder pillar camufladas, me imagino, metálicas, porque digo yo que saldrán. Lo que no sé decir en qué fase saldrán. Mira, ahí parece que los globos tenía también para camo y regen, para mandar que también se desbloqueaba en no sé qué fase. Bueno, pues nada, iremos aprendiendo. Iremos aprendiendo según vayamos jugando. Y nada, os animo a eso, este juego es gratis en la Play Store. Con lo cual, pues os invito a que lo bajéis, ¿vale? Y echamos aquí entre todos unas partidillas. Que me imagino que jugaré, pues eso, con el resto de la gente que tenga el juego. Hombre, me imagino que tendrá un poquito de cuidado de poner a gente que tenga más o menos el mismo nivel para jugar. No me va a poner a mí a jugar con un paisano aquí que tenga un montón de experiencia. Bueno, mirad, aquí ya salen camufladas. Estamos en la ronda 17, mirad que en la ronda 18. Hombre, mirad, mirad, cepelines azules. Le he mandado dos cepelines azules. Dos cepelines azules, no tiene armas, no tiene armas para... Lo único que me dé tiempo, que me dé tiempo. Sí me da tiempo. Bueno, pues nada, la primera que he ganado. Bueno, chicos, pues aquí vamos a ver otras partiditas, otra partidita, porque la verdad que las estoy reduciendo. Venga, vale. Chicos, ¿qué tal amigos de los monos en español? Aquí Minicon 96 de nuevo con vosotros. Esta vez vamos a echar una batallita. Bueno, vamos a echar tres batallitas. Bueno, veréis que ha habido otra serie de ellas que he jugado, las he perdido y es que me parecía una tontería dejarlas grabadas. Pero vamos, en otra ocasión las voy a dejar grabadas, porque oye, igual que uno gana, pues también puede perder sin ningún problema. Vale, he visto por ahí algún vídeo de algún otro compañero y tal que no muestra el estado en el que se encuentra, las que tiene ganadas y las que tiene perdidas. No lo sé. A mí en particular me da lo mismo. Bueno, voy cogiéndole el tranquillo, ¿vale? Voy cogiendo también el tranquillo de qué torres hay que poner. Y bueno, sobre todo de cuándo tengo que atacar y cómo tengo que atacar, ¿vale? Porque claro, me pilló un poquito esto, pues, que acabo de empezar con ello y, joder, pues ha habido veces que me han dado en las orejas, pues porque me ha pillado lógicamente en pañales el contrario. Entonces, bueno, un poquito de picardía, vale, pues sí. Aquí he jugado tres partidas, vale, en dos de ellas he ganado y en la otra el oponente se ha ido, abandonado. Bueno, entonces, bueno, pues la verdad que está bien este juego porque es que tienes en cuenta la picardía que puede tener el otro. Mirad, aquí todo esto me lo ha mandado mi compañero. Todo esto que me aparece por la parte de abajo es que me lo ha mandado el cachondo. Bueno, pero es que el juego es así. O sea, hay que intentar en todo momento, pues, puñetear al otro y pillarle. Entonces, pues hay veces que no puedes esperar a mandar un cepelín azul o un cepelín rojo. Y hay veces que hay que tener mucho cuidado con los cepelines azules y rojos que se mandan. Bueno, porque como sean rojos, igual no llega a tiempo al final porque vamos despacito los rojos. Igual el otro coge y nos manda algo que nos machaca a vivos. Bueno, aquí yo creo que en el 15 sí. Le voy a mandar dos o tres de estas seguidas que es que estas, estas, es que son imposibles de pasar, o sea, de detener. Entonces, bueno, aquí tenemos que además las he puesto camuflados y regeneradores, ¿vale? Y es que los globos estos cerámicos así son imposibles, ya os digo. Bueno, de aquí parece que empecé a utilizar un poquito la muerte súbita. Al principio le llamaba Maxicon o muerte súbita. Hola amigos, de nuevo Minicom96 con todos vosotros en el canal de los monos en español. Vamos a echar unas batallitas. En este caso nos toca con uno que tiene 321 ganadas. Bueno, la verdad que un poquito... Un poquito fuera de lo que nosotros estamos ahora mismo. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Le mandamos aquí una tanda de azules, ¿vale? Aunque ya os digo que está muy descompensado esto, o sea, nosotros que somos principiantes, que tenemos veintitantos, me parece, ganados con uno que tiene doscientos y pico. Pero bueno, le mandamos una tanda de rosas, ¿vale? Yo lo que no entiendo es que este hombre como ponía ahí un mortero. Ahora pone otro mortero. No, no, no sé, no entiendo. Pero bueno, oye, ¿será que le ha ido bien en otras ocasiones con este arma? Cada uno es muy suyo de poner lo que quiera, oye. Bueno, le mandamos una tanda de negras, ¿vale? Las negras, bueno, pues a ver, le quitan vida, le quitan vida... Nah, no le quitan nada de vida. Parece que el tema de los morteros no está tan mal. Porque son morteros que están mejorados. Pero bueno, vamos a mandarle. Vamos a mandarle ahora blanquitas. Blanquitas que esas son un poquito más chungas. Parece que tampoco le hace mucho efecto. Ahora se las mandamos que se regenere. A ver si a estas le hacen más daño, hombre. Bueno, pues parece que tampoco mucho más. Yo ya no sé qué mandarle. No sé qué mandarle. Metálicas, pero es que las metálicas, al final las metálicas es... Pues si tiene mortero, joder. Bueno, parece que las metálicas... Ah, bueno, las cebras, las cebras y las arcoiris. Aquí ya no puede hacer nada. Lo siento mucho, machote. Pero aquí ya has tenido que ceder. Bueno, vamos a echar otra. En este caso parece que está un poquito más compensado. Vaya, no le gustaba al chico la pantalla. A mí la verdad es que me gustan todas. O sea, yo por un tema de pantalla me da lo mismo. A mí la que me toque, la que me toque juego. Bueno, nos pone aquí un maguito, pero sin mejoras. Bueno, vamos a mandarle una retail a ver qué piensa, qué hace. Qué hace. Nada. Bueno, bueno, sí, ya ha hecho. Ya ha hecho. Ya veo que no merece la pena seguir mandándole porque ya tiene el rayito puesto. Entonces, de poco vale mandarle más cositas. Mira, nos las manda él. Bueno, se agradece, hombre. ¿Qué pasa? Que son azulitas que tampoco tienen mucha infundia. Bueno, pero no tengo ningún problema en poner... Pues unos monillos más. O sea, desde luego que no voy a poner armas que no me valgan para nada. Pero los monillos, vamos. Hacen una función impresionante, vamos. Bueno. Voy a poner un aprendiz. Un maguito de estos. Vale, porque la verdad que el maguito con el rayo fantástico es impresionante. Y este hombre solo tiene puesto un mago. Bueno, ahora ha puesto un boomerang. Algo es algo. De todas formas, yo le diría que se prepare para la ronda 13. Es que la ronda 13 es mortal. La ronda 13, chicos, es, pero, de lo más mortal que hay. Y sabiéndolo usar bien... Mirad, mirad, mirad. Ya veréis, ya veréis. Es que es impresionante. Me despido de vosotros. Un fuerte abrazo. Y un saludo a todos. Bueno, y aquí me parece que vamos a ver de nuestros primeros cepelines verdes. Hey, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al canal de los monos en español. Aquí, Minicon96, con todos vosotros. Echando unas partidillas al vete de battles. Bueno. Vamos a ver, parece que a este no le gustan mucho las pantallitas que hay. A mí esos que andan pasando pantallitas y tal es que tienen rayos disponibles. Bueno, no lo sé. Ya veremos. A ver, ponemos a nuestro monillo ahí. Nuestra parte de la pantalla es la de la izquierda. Vale. Vamos poniendo ya aquí un platanal para ir generando algo de dinerín que nos hará falta para luego. Bueno, este hombre pone también ahí un submarino. Bueno, vale. Bueno, empieza a mandarnos ahí cositas. Pero cositas de las gratis, de las de rayos. Y lo que yo os he dicho. Lo que yo os he dicho. Este es uno de los hackers rayeros. Entonces, bueno. Pues manda. Lo que pasa que por ahora son cosas pequeñitas. Rojas y azules. Sí, pero ya sabéis que lo de los rayos incluso se mandan cepelines. O sea, que depende de en qué momento es este de la partida, en qué ronda. Vale. Puede ser que mande un cepelín. Bueno. A ver. Ronda 8. Lo empieza a mandar amarillitos. Amarillitos. Verdes, azules. Rosas. Bueno. Bueno. Tenemos aquí un platanal. Venga, machote. Un poquito de música celestial. Un poquito de música celestial. A ver. ¿Cómo te va? No. Te lo estoy mandando camuflada. Pero es que has quitado. Veo que has quitado el cañón. Y lo has transformado. Con lo cual. De poco vale que te lo mande camuflado. Ah, no. Mira. La has vuelto a poner. Te quedan 37 vidas. Pero claro. 37 vidas. Pues puede ser un mundo. Puede ser un mundo. A ver. ¿Cómo te pillo yo? Es que tienes ahí un montón de cosas. Pero un montonazo de cosas. Al final te voy a tener que pillar con un cepelín rojo. Porque lo tienes petado. Tienes. Tienes submarinos. Tienes un cañón. Si es que tienes muchas cosas, macho. Tienes muchas cosas. Y yo tengo muy poquitas. Bueno. Me he puesto aquí a un aprendiz. Con el tornado. Lo único que me hacen falta. 2500 para mandarte uno rojo. Y es que tú me estás mandando cosas. Que bueno. Que por ahora no son muy de tal. Pero. Venga. Hay que mandarle uno rojo a este hombre. Hay que mandarle uno rojo a este hombre. Porque es que si no. Nos va a fulminar él. Nos va a fulminar él. Que no nos vamos a enterar. Tengo ahí una aldea. Vale. Tengo ahí un aprendiz. Bueno. Hemos preferido vender la aldea y mandarle uno verde. Pero si es que el problema que tiene. Bueno. Nos ha puesto ahí un. Bloom chipper. Traga cepelines. Pero macho. Ese te va a valer para tragar uno. Pero en el momento que empieces a salir rojos. Se te van a ir. Se te van a ir machote. Ahí la has cagao. La has cagao. Porque se han transformado en azules. Que van a toda pastilla. Que van a toda pastilla. Y yo creo que en el momento que eso. Nah. Se acabó. Se te acabó. Se te acabó machote. Bueno. Muy bien jugado por mi parte. Bueno chicos. Pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. ¿Vale? Y ha sido pues un poquito de nostalgia. Del año del canal. Venga chicos. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.